¡Suscríbete al canal! Estamos en la Plaza de Ayuntamiento, que da justo a la Gran Vía, una calle peatonal que tenemos que descubrir ya. Oye, veo que estás muy bien puesto, ¿eh? Tienes mucha información. Vamos a ello. Y con muchas ganas, sobre todo. Claro que sí. Esta es la Gran Vía de Majadahonda. Para que te hagas una idea, esto es como si estuviéramos en Madrid, en la calle Preciados, con esa afluencia de comercio de todo tipo, para todos los gustos, para todas las necesidades, y porque además tiene una oferta muy completa y muy bien de precio. Cuando tú entres en una de estas tiendas, vas a ver esa cercanía en el trato que tienen. Se percibe que la gente de los comercios de Majadahonda se preocupa muchísimo por la calidad y que una de las prioridades que tienen es la atención al cliente. Estamos tardando ya en entrar a alguna tienda. ¿Dónde podemos entrar? ¿Alguna que te guste en especial? Uf, es difícil elegir porque me gustan prácticamente todas las tiendas que encontramos aquí. Vamos a alguna, vamos a alguna. ¿Quieres que vayamos a la primera que encontramos aquí a la vuelta? Pues mira, vamos a ir a Sandra Márquez, te va a encantar. Quiero conocer a Sandra Márquez. Ah, pues yo te la presento. Yo es ella, ¿no? Fran, Sandra, Sandra, Fran. Uno de los negocios me decía Rosa, pues pioneros aquí en Majadahonda. ¿Cuánto tiempo lleváis? 25 años. 25 años ya. Y por lo que veo que encontramos aquí de todo, ¿no? De todo para el hogar. Todo, 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 todo. Lo mismo, el pequeñito cenicero hasta una toalla, una vela, lo que quieras. Es complicado fijarse en algo, como hay tanta cosa, pero yo nada más entrar me he fijado en esto, Rosa. A ver. ¿Precio, por ejemplo, Sandra, de esta jardinera tan coqueta? Pues 21 euros. Una maravilla, ¿no? Ideal. Y tenías que ver, Fran, que ahora si quieres vamos a verlas, las vajillas que tienen. Son espectaculares. ¿Seguimos? Yo en esta tienda tengo mucho peligro, Fran, ¿eh? La saco, me la llevo, Sandra. A vosotros, si me dejáis a mí aquí, que es... Muy bonito todo, gracias. Y lo mejor de todo, que para comprar no hace falta estar así. Puede comprar cualquiera y con cualquier cuerpo, ¿no? Hombre, si estás así tampoco está de más, ¿eh, Fran? ¿Y esto, Rosa? Estos son unos señores que llevan muchos años viniendo a hacer compras. No, es un monumento a nuestros mayores que creo que se lo merecen y merecen todo el respeto del mundo. Y tanto, vayan de compras o no. Claro que sí. Respeto absoluto. Eso es. Cada vez más son las tiendas que permiten, ¿no? Sí. Que la mascota también emprende. Probablemente es que el dueño ha elegido que se quede fuera. Pues si mis vajillas te han gustado, esto que vas a ver aquí, te va a encantar. Lo más distintivo de Papel Vivo es que casi todo lo que encuentras es personalizable y además está realizado a mano. ¿Y sabes quién lo hace? Eva. ¿Qué tarda ahí en hacer un álbum como este para marcar las fotos? Pues esto se tarda como una semana. ¿Qué precio tiene Eva? 58. Vale, me lo llevo. Sí. ¿Dónde me llevas ahora? Pues mira, creo que no te puedes perder el mercadillo. ¿Te parece bien? Por supuesto. Pues venga. Ahí es la locura de las compras, ¿no? Sí, todos los martes y todos los sábados. Vale. Y hay que mirar, porque yo, por ejemplo, no compro cualquier cosa, pero mira, este, por ejemplo, a ver qué te cuesta en cualquier sitio. A ver, este te lo digo yo. Mira. ¿Nos 40, 30 euros? Pues 5. ¿5 euros? Sí. Estamos en el mercadillo de Mojala Onda. ¡Choyo! Pero hay que mirar, hay que mirar. ¿De dónde estás? Filipinas. ¿Te gusta el mercadillo? Bueno, es mi primera vez. ¿Para primera vez? First time to come to a... Ah, I'm good. Yeah, it's good. There's a lot of variety. How much? That was 15. Ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Me he vuelto loco en el mercadillo, ¿eh? Estaba así de gente y un montón de cosas que comprar, además. ¿Te ha gustado, no? De todo, de todo. ¿Tú te has pedido? Un Cosmopolitan. Yo vengo aquí a Café Bellini siempre cuando acabo mis rutas de shopping. Este opinión de Mojala Onda que acaba con un cosmopolitan muy adecuado. Yo me apunto. Mientras que llega esa copa tan esperada y tan deseada, ¿qué te parece, Rosa, si vemos nuestro non-stop, que es la agenda de todo lo que se puede hacer de Mojala Onda desde ahora hasta diciembre. Yo creo que más o menos que hay en los próximos tres meses hay un montón de cosas por hacer en Mojala Onda. Lo vemos. Vamos a ver. Non-stop. Un Cosmopolitan. Un Cosmopolitan. Gracias por ver el video.